Estamos en comunicación con Alejandro Crespo, Secretario General del Sindicato del Neumático, el Sunda, que como bien decía recién Mauron, han protagonizado una importante y triunfante lucha en estas últimas semanas. Alejandro Crespo, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Bueno, mirá, te queremos hacer varias preguntas, pero la podemos dividir en dos. Primero, queremos que nos cuentes brevemente cómo surgió y cómo se desarrolló este conflicto con las patronales del neumático por aumento de salario, por las condiciones de trabajo y cuál fue el desenlace de este conflicto. Y por otro lado, después te queremos preguntar cómo la construcción clasista de la clase obrera del neumático logró recuperar el sindicato del Sunda y cómo es la dinámica de las relaciones internas dentro de la clase obrera de este sindicato. Entonces, te preguntamos primero por el conflicto. Bueno, en primer lugar, el conflicto surge luego de que en el 2016 seamos preocupados del sindicato para el racismo, para la clase trabajadora, para todos los trabajadores neumáticos, que empezamos un camino de reconstrucción. Obviamente, la burocracia termina destruyendo no solo el poder adquisitivo de los trabajadores, sino también las condiciones laborales y la vida cotidiana dentro de la planta. Incluso los métodos para poder organizar la fuerza de los trabajadores. Una vez conquistado la confianza de los compañeros a través de varias luchas, durante muchos, todos estos años de desarrollo, y experiencias de mucha importancia en cada fábrica, un preventivo de crisis en FATI, una situación compleja en Pineri, que era una fábrica muy postulada a nivel salarial y a nivel de condiciones laborales más extremas, el neumático, y Birston, donde se trataba con una forma muy prepotente de los trabajadores, había fuerza de respeto constante de lo que es la parte jerárquica sobre cada compañero, que a través de una pandemia, la situación de Macri, con el ajuste de este gobierno, se llevaba al punto de esta paritaria donde no solo había una situación donde las empresas tenían condiciones laborales realmente muy positivas, sino que a la vez había surgido que dentro del campo de los trabajadores hayamos tenido un pico de relación de fuerza que se visibilizaba a través de las elecciones donde habíamos podido sacar la burocracia de Carrington del sindicato y se había ganado a nivel nacional y todas las seccionales y todos los delegados, una asamblea general enorme botaría el pedido paritario y había una decisión de las empresas de frenar ese camino de ascenso. O sea, querían bloquear en esta paritaria el camino de todos estos años, desde la recuperación del sindicato, de tener paritarios por arriba de la inflación y mejora en las condiciones laborales, para revertir ese camino y tratar de disciplinar a todos los trabajadores para implementar un ajuste. Es un sector muy grande, los trabajadores con mucha relación de fuerza, en busca de mantener, lo que decíamos nosotros, construir un futuro para nuestras familias, y las patronales queriendo recuperar las viejas paritarias de la burocracia. Evidentemente los trabajadores tienen mucha relación de fuerza acumulada, los métodos estaban muy afilados, las alianzas que habíamos tenido con el movimiento paqueteros, con los compañeros de otros sindicatos del neumático en el mundo, en particular en Brasil con el Sintravor, la situación de gran complicación por medio de las ambillas constantes, más necesitas de ambillas, la situación del conflicto, esta generación entre cuerpos delegados, seccionales y la dirección nacional, que era un mecanismo constante de comunicación, de debate y demás, lo que provocó inmediatamente fue que los trabajadores mostraron que no se iban a quebrar, y luego de seis meses, echó las imposiciones posibles por parte de las patronales, metiendo al gobierno, a las principales figuras gubernamentales, al subterministro, al ministro de Trabajo y demás, que terminó teniendo que comprender todo ese aparato que a los trabajadores no se iban a quebrar, porque realmente el ruido y adelante, que era el canto de los trabajadores, estaba realmente metido en la sangre de cada compañero, que ha atravesado seis meses de esfuerzo, de sacrificio económico, para hacer un triunfo, que no lo iba a soltar hasta lograrlo. El resumen es que la unidad colectiva, la unidad activa y consciente de los trabajadores, los métodos del clasismo se iban a imponiéndose. Bueno, algunas de las preguntas que te quería hacer las has respondido, pero particularmente, y ya lo respondiste, pero te lo vuelvo a preguntar, porque los últimos días del conflicto, después de cinco meses, parecía que se endurecía la cosa, que se complicaba, pero ustedes tenían confianza. ¿En base a qué tenías esa confianza de mantenerse firmes en los reclamos, en la lucha, en no bajar las banderas que habían levantado cinco meses antes? Mira, ahí en algunas entrevistas me preguntaban que las empresas posteriormente, luego del conflicto, podían tener algún intento de avance en alguna fábrica, amenazados por algo. El tema es que antes estábamos amenazados. O sea, durante todos los años anteriores a la construcción clasista, diríamos, con despidos arbitrarios, acciones constantes en contra de trabajadores, se marcaban los ritmos de producción multilateralmente, se deterioraban los salarios todo el tiempo, se tenía un mecanismo donde reinaba, digamos, los zapatazes y la parte más, digamos, racionaria. O sea, que los peores ya lo habíamos visto antes. Y cuando estaba el final del conflicto, llegando el desenlace, las empresas no podían, digamos, no podían detener a su intención de que no volviera a ese pasado e intentaban, adentro de las plantas, sin poder detener a otro, ya mostrar esas cartas. O sea, que querían mostrar cómo iba a ser el futuro, entonces los trabajadores se rindieran, por medio de amenazas, de actitudes de los zapatazes, los gerentes en las puertas no dejando entrar a la representación gremial, mentiras sobre los trabajadores, opciones arbitrarias, descuentos a compañeros en forma totalmente caprichosa de la empresa por fuera de los paros, se descontaban plata porque decían que no había trabajo para hacer, nada más que para tratar de detener el ingreso económico hasta el final de cada compañero. Cuando los compañeros, los trabajadores, el conjunto de las personas de fábricas, percibieron a dónde se los quería llevar, cuando los fortaleció definitivamente. Y tomaron la decisión que esto realmente es colectiva. No iban a dejar pasar esto porque no iban a volver a un pasado que no ya podía ser toleado, luego de haber conocido en forma conjunta lo que es tener relación de fuerza entre todos los trabajadores. Y esa situación es la que más generó, en definitiva, una relación de fuerza tan tan grande que no se podría quebrar de aún cuando el superministro Massa amenazaba con importaciones para los propios patronales que desarrollaban, digamos, su teoría en Argentina, o sea, el ataque total y brutal contra la capital y contra una mesa de negociación colectiva razonable, pero los trabajadores se habían convencido hasta el final y lo conocíamos en cada una de las asambleas, en cada una de las acciones. Había una decisión colectiva de fondo. Habían tomado conciencia de que tenían que defender sus intereses como trabajadores, adelanten las patronales, el gobierno y hay todas las fuerzas que traten de entregarlos. Alejandro Crespo, secretario general del ZUM, el sindicato del neumático. Te preguntamos, ¿qué balance hacen ustedes, los trabajadores, la directiva, tanto en el plano específicamente sindical, pero también en el político? Porque esta lucha, esta huelga tan extensa y valiente también ha tenido repercusiones políticas. Bueno, ¿cuál es el balance en estos dos aspectos de la lucha? Hay un salto en el crecimiento del nivel neumático a nivel de visibilidad en el país enorme, eso es totalmente visible, las paritadas más importantes del país que salen a recabar por encima de lo que se había pidiendo anteriormente al conflicto, nombran al sindicato del neumático como, digamos, no diría en todos los casos como ejemplo, pero por lo menos se nombran en todos los momentos como algo positivo. Por supuesto, cuando más cercano es a un sindicato de lucha que la nombra con más claridad, pero incluso las relaciones burocráticas no pueden negar que la paritaria de neumático haya abierto un nuevo canal a nivel país con respecto a las paritarias en un momento donde se quería poner un ajuste en regla directo sobre los trabajadores y surge esta paritaria para hacer que la base presione a todas las direcciones para que se construya una mejora sobre su salario, sobre su poder adquisitivo. En el pelo político y grevia al sindicato económico del país ha tenido incidencia un gremio y por lo tanto también eso produce un aprendizaje que genera más conciencia en toda la dirección del sindicato, en la parte de cuerpos de delegados y también toda la base de todos los trabajadores. El activismo realmente ha pasado a tener un nivel de conciencia muchísimo más alto y toda la base de trabajadores tiene una comprensión mayor sobre en dónde están las dificultades para lograr algún tipo de conquistad. Y luego, y lo tengo que decir con claridad, hay dos partes que todavía no las vamos a comprender. Porque lo que ha invertido cada trabajador, cada compañero, cada delegado, cada miembro de la sección general, miembro de la directiva, el conjunto de los trabajadores que ha venido esta lucha de esta gente, es enorme. No solo el plan económico por los descuentos, sino también familiar. Seis meses pasan con compañeros que han perdido los familiares y han mantenido su pelea, igual, digamos, de cien y me, sin, digamos, tener que postergar, digamos, situaciones que tenían que contemplar, han tenido situaciones, digamos, de la familia, que no se han escrito, en día de sábados, fiestas, cumpleaños, donde han previsado todo el tiempo que ganaron el conflicto. Y esto es un ejercicio enorme dentro de cada compañero. Cada familia invirtió muchísimo, no solo económicamente, sino en forma familiar, social, en mantener este conflicto para que se gane y tener un futuro mejor. Y eso, ese proceso, que cada pueblo vivió en forma diferente, recién ahora, que ya empezando a, digamos, a llegar a una comprensión colectiva e individual. Ese proceso va a hacer que la relación de fuerza de los trabajadores del numático crezca muchísimo, porque han comprendido que cuando se deciden que los trabajadores van a defender sus intereses, existe la unidad real. Es que es una mentira que tenemos divergencias entre trabajadores de una fábrica u otra, o un sector u otro, un turro u otro. Con diferentes variedades, porque el numático crezca la fábrica con sus variedades de ambos particulares, construidas por la burocracia y por las patronales, diferentes adhesos de comer y demás, han mostrado que han estado como un puño, pero no en forma metafórica en desgracia obligada, sino en forma desgracia objetiva. El gremio del numático ha entrado como un puño porque los trabajadores forman ejercicio colectiva y aplican hasta el final y muchas visitaciones para cada uno de los trabajadores de su familia que han aportado todo lo que le digan. Bueno, escuchando tu relato, escuchando tu relato nos emocionamos y bueno, de alguna manera recordamos que cuando hace muchos años vivimos situaciones similares, pero después voy a eso. Te queríamos preguntar, ustedes antes estaban en la CTA, ahora están en la CGT, la pregunta concreta es, después de este conflicto, ¿cómo es la situación con los demás gremios de la CGT? ¿Se ha cambiado, mejorado? Bueno, no quiero adelantar la pregunta. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo ha evolucionado? En forma directiva ha obligado al gobierno del numático como dirección a incrementar la cantidad de contactos digamos a dirigentes con los cuales tenemos digamos algún tipo de agregación porque pertenecemos al movimiento obrero y las direcciones tienen sus responsabilidades algunas en forma negativa otras en forma más positiva porque la elección le hace se ha jugado de una manera realmente digamos diferente de cada uno de los aspectos que actualmente tienen sus sus piebres. Hemos tenido errores de sus piebres realmente avanzantes de forma directa como iba a pedir al presidente que se ha dado lo que nosotros. Hemos tenido otras partes que se han acercado para buscar algún tipo de meditación porque también sabían que esto se iba a tener digamos una repercusión hacia adentro de sus propios gremios pero sí lo que ha crecido y es objetivamente es así es que el sur tiene una relación con todo el movimiento obrero con toda la dirección del movimiento obrero y es conocido por las bases de esas direcciones y es la nueva experiencia que estamos viviendo es claramente cuando nos levantamos el teléfono del otro lado tenemos muchísimos más lugares donde comunicarnos propios del desarrollo de esta lucha y hablar de la cantidad de ministerios dirigentes gubernamentales ministros que hemos recorrido que ya han cambiado tantos en seis meses que normalmente hemos conocido a una parte muy importante de lo que es la dirección gubernamental argentina de todo tipo y también hemos sufrido directamente de la derecha que se encuentran con los trabajadores por parte de la derecha barranza argentina que habló en contra de nosotros de forma directa eso generó también contradicciones dentro de las áreas progresistas de los partidos tradicionales muy claramente sus bases no podían quedar pegadas a lo que eran propios del desarrollo de esta lucha y hablar de la cantidad de ministerios dirigentes gubernamentales ministros que hemos recorrido que se han cambiado tantos en seis meses que normalmente hemos conocido a una parte muy importante de lo que es la dirección gubernamental argentina de todo tipo y también hemos sufrido directamente de Berenice en contra de los trabajadores por parte de la derecha barranza argentina que habló en contra de nosotros de forma directa eso generó también contradicciones dentro de las áreas progresistas de los partidos tradicionales claramente sus bases no podían quedar pegadas a lo que eran las personas como menos de la derecha bien política porque me tocó vivir una situación digamos similar hace 50 años uno como militante partidario uno es militante partidario vos también este pero además es dirigente de masa dirigente de un sindicato de un conjunto de los trabajadores y existe objetivamente una contradicción entre estos dos no necesariamente que haya una contradicción quiere decir que sea negativo se puede resolver mal o se puede resolver bien si se resuelve bien esto hace crecer a ambas partes de la construcción tanto la organización política como la organización sindical lo que te quiero preguntar ¿cómo lo viviste vos esa situación? ¿cómo se fue resolviendo? ¿cómo lo ves este hecho de construcción política revolucionaria? podemos decir yo creo que en los momentos donde te tocó una experiencia similar era otro contexto un contexto incluso hasta yo diría más rico en la experiencia que había en todo el movimiento obrero que la relación que se tenía con los trabajadores de diferentes lugares del país particularmente también todo el gobierno nacional de Buenos Aires y el gran corredor industrial nosotros en este momento tenemos una particularidad yo particularmente de una facilidad estamos empujando el clasismo desde el único sindicato nacional industrial por lo tanto toda la dirección honesta y yo creo que el partido el partido el partido no tiene entiende claramente que lo que hay que hacer es empujarse en el mismo funcionamiento hoy es una experiencia en el que hacemos muy digamos de mucho valor de muchísimo valor para todos para todas las formas de pensar que tengan de fondo la búsqueda de la digamos el empoderamiento de la clase obrera y yo creo que ese contexto también es a su favor muy bueno que es muy importante que es difícil ponerse a discutir divergencias políticas ante una lucha obrera pero cuando se desata la lucha de las características de Zuna yo creo que hay dos campos o uno se pone del lado de las patronales o del lado de los trabajadores y tiene que salir a empujar no tanto a dar tantos consejos porque creo que los trabajadores organizados luchando y con una relación de fuerza de tanta importancia en estos momentos no se las puede tomar como algo a corregir sino como algo a fomentar me parece que en estos momentos es más sencillo porque tenemos que ir a construir mayores lugares con con este tipo de conciencia a la base donde la inmensa cantidad de compañeros tienen ideas peronistas desde su hogar desde su experiencia de vida desde sus familias pero que en este momento han priorizado en todo momento la lucha por la clase trabajadora aún cuando el gobierno dice ser digamos nacional y popular o sea lo que ha generado esta lucha dentro del sindicato y no solo en este conflicto sino que es la parte visible de este conflicto lo que se viene dando desde hace años desde que se ha recuperado el sindicato nacional enfrentando a Macri y luego a este gobierno crea claramente una elección que yo creo que facilita la situación que no encontraría un resorte para atacarse a la gente con mucha robera desde el campo de cualquiera que se reivindique que hacía esta tecnología que se lucha o que lucha por los intereses de los trabajadores Alejandro Crespo secretario general del SUTNA el sindicato del neumático te pedimos un cierre y un saludo para la audiencia de todos los fuegos por Radio Rebelde lo que tengo que hacer con la audiencia evidentemente es dar el agradecimiento de todos los trabajadores del neumático de las familias de los trabajadores del neumático porque cuando la complicación era que la opinión pública se vuelque en contra de esta lucha por las mentiras de los medios y por las acciones gubernamentales la gigantesca clase obrera con conciencia salió a militar a cada lugar de trabajo a cada lugar donde tenía influencia para lograr hacer que en el final de este conflicto quedaran pagando todos aquellos que mintieron y se impuso una realidad que era una lucha de gítio de los trabajadores por salario en un momento de ajuste que influía a las partidarias de todo el país y eso tiene que ver mucho el quinto de audiencia que tenemos en este programa que tiene Conciencia de clase un abrazo y un agradecimiento a todos también aquí saludos y por supuesto disposiciones cada vez que necesiten algo así estaremos y conscientes de la ayuda que hemos recibido conciencia de clase de la vida que hemos recibido conciencia de clase